Lo oímos Lo tocamos, lo vemos y lo sentimos Hace muchísimo frío El invierno está empezando a enseñar la manita derecha Y nos ha obligado a recuperar el... Cuello alto, abrigo, chaqueta, dos jerseys, lo que haga falta Lo que haga falta para enfrentarnos a la corriente de frío ártico que ha cambiado nuestro entorno